La Organización de las Naciones Unidas decidió suspender hasta el 30 de junio el despliegue y rotación de sus tropas de mantenimiento de la paz, conocidos como cascos azules por todo el mundo, en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19. El secretario general de la ONU, Stephen Dujarric, destacó que el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, al igual que las comunidades alrededor del mundo, se está adaptando a los desafíos que plantea la pandemia del COVID-19. El organismo informó que se está promoviendo que el Grupo Pacificador construya instalaciones denominadas Zona de Cuarentena, para poder aislar a todos los que necesiten en caso que los distintos países no cuenten con los espacios suficientes.